muy buena gente sean bienvenidos yo soy su amigo vi les traigo otro videito así mero bonito chistoso así como le gusta a ustedes me unido al squad maravilla le agradezco a los chicos que se unieron a jugar conmigo porque son ellos los que hacen la partera van a ver cómo pasamos un momento épico chicos y van a ver cómo nos rifamos al final un duelo de vaquero quiero que lo vean se quieren hasta el final está buenísimo el squad se la rifa y al final se me muere todo mi squad y me hago un duelo con un tipo legendario van a ver cómo hasta el final de la zona se pone buenísimo como tácticamente me enfrentó a él y van a ver un cierre bastante interesante espero les guste el vídeo yo soy su amigo el vídeo el cubano y les digo muchas gracias por haber venido a ver vídeo véanlo está buenísimo nos vemos vean el vídeo no No, 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 no. ¡Gracias! ¡Lleva la puerta! ¡Lleva la puerta! ¡Lleva! 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 ¡Mate a uno! ¡Tengo uno aquí! ¡Dos! ¡Lleva la puerta! ¡Lleva! ¡Nuncio chino! ¡Tienes hambre de chino! ¡Lleva! 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 ¡Suscríbete al canal! Uy, me quedé sin mal. Lo tumbé, pero me quedé sin mal. Aguanta, aguanta. Tengo el demonio. Aguanta. Tengo el demonio. No veo nada. Tengo que gastar el juego. Tengo que gastar el juego. ¡Qué chingada, mugre! Pusieron el cable. Tengo que gastar el cable. Tengo que gastar el cable. Tengo que gastar el cable. ¿Están vivos? Sí, sí, sí. Tú quedaste con un poco de vida atrás. No, a mí se me creció porque quedaste atrás. Ah, no. Pero estás vivo. ¿Alguien tiene un botiquín? No, no. Estoy usando bandidos ahora. No, no. Que se me Strcagane. No, no. Tengo un enemigo. Acá viene, acá viene 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 1 uno, tengo uno viene un equipo, pero viene un equipo de este lado tengo uno ya está me va a tumbar ahí se cayó, ahí se cayó mierda me están dando uno el último edad del Jiaco que gente no es que gente no hace que gente no es que gente no está como la gente no que gente no es que gente no es ¡Vamos! 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 Los disparo aquí, güey. Hay que hay uno aquí, arriba. No lo identifico donde está, güey. Están aquí en... Lo voy a marcar. Aquí. Ahí están todos. No, pero hay uno que... Hay uno que los está tirando, güey. Desde aquí, güey. Está ahí arriba. Está arriba de la torre, entonces. Ya se subió, güey. No, pero ese es un... Cuida, güey. Allá está, allá está. Nada más quedamos yo y él, güey. Sí, el que está allá. Ahí está, enfrente de... ... ... ... ... Se saltó. Ah, se va a subir, ese güey. Se va a subir, se va a subir. Sí, a huevo. Se tenía que subir. No, no, no. No, 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 no. Se cayó de altura, güey. ¡Hay algo de cerros a mí, ¿no? No se pierde. Vamos a mover la zona No lo vi No lo vi Ups, ya has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos